¡Ahora! ¡Ahora! ¡Obrigada a cada un de ustedes! Por nos dar esta fuerza cada especial que nos alimenta e inspira cada día más. ¡Baila una vez! ¡Gracias, Martín! ¡Gracias, Martín! ¡Gracias, Martín! ¡A toda la gente que nos ha apoyado a los valles de nuestras carreras! ¡Nuestro corazón se quede aquí con ustedes! ¡Gracias! ¡Gracias, Martín! ¡Ay, Brasilia! ¡Ambricad y esté aquí con la gente! ¡Y queremos con todo en nuestro corazón! ¡Listo es! ¡Dinocastable! ¡Chicos! ¿Dicen que es muy difícil encontrar amigos de verdad? Pero yo hoy me siento muy afortunada porque me he dado cuenta que en ustedes hemos encontrado más que a un amigo, sino a un hermano. Y hemos logrado que esta familia, en vez de seis, sea cada vez más grande. ¡Gracias! ¡Gracias de verdad! Porque ustedes han hecho que cada día recordemos y pensamos que somos una verdadera familia. Y que lo único y lo más importante está aquí, en nuestro corazón. ¡Quieres ver aquí! ¡Voy a soñar mucho arriba! ¡Gracias de verdad! ¡Voy a soñar mucho arriba! ¡Voy a soñar mucho arriba! ¡Voy a soñar mucho arriba! ¡Voy a soñar mucho! Para mi segunda casa, se volvamos para irse a los sueños, este día es mágico, yo quiero decirles una cosa, nunca, 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 olviden a la vivienda que vive dentro de nuestro corazón, y nunca, nunca dejen de brincar, de sorrir y de acreditar que podemos avanzar el mundo, porque podemos ir. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 No, no. Este concierto, como todos, es muy importante para nosotros. Porque aquí en España, ustedes se han encargado de hacer un fin muy, muy cerca de nuestra casa, aunque estamos muy lejos de nuestra familia. Ustedes nos han enseñado que las cosas sí se pueden lograr. Y ustedes nos han dado más de lo que nosotros podemos entregarles a ustedes. Así que hoy esperamos que se diviertan, que canten, que bailen, que la pasen increíble con nosotros y que de verdad podamos darles un poquito de todos los que ustedes nos han dado a nosotros. Así que ¡Ven a darle! Hoy es un día demasiado especial para nosotros. Una vez más, hacen un sueño realidad. Gracias por todo su amor, por todo su apoyo incondicional. Y precisamente, dejo ahora la siguiente canción. Que cada uno de ustedes, todos los ojos nos están ahí al costar hacia arriba. ¡Eh! ¡Y los costarán hacia atrás! ¡Y los costarán hacia enfrente! ¡Eh! 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 No pueden llevar buenas apariencias. Porque lo único que realmente importa, y lo que es esencial para los ojos, es lo que llevamos en el corazón. ¡Venga! 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 Podría hacerte sobre precondiéndote un día pillo. Pero un día, ya no se la a peja. La luz volvió a brillar. Y di cuenta de que estabas ahí. gritaba sin miedo que aún creía de mí. Y hoy, por ti, y por mí, estoy aquí. Con amor, sin miedo, con mi espalda, con la fuerza como yo, con la fuerza de esperanza. Ayúd, 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 Ayúd a mí. Ayúd a mí. El placer está aquí con todos ustedes, gracias por hacer este ejercicio, gracias a todos Yo muy felizmente a todos, nos hubo recorrido un largo camino y hoy vamos a haber una respuesta de todo ese camino que nos deja. Vamos a empezar con las canciones que ustedes ya conocen, con las canciones que empezamos, ¿ok? Gracias a todos ustedes, a pesar de que no nos han tocado mucho en el radio, esto es una que la juventud en España es grande, y el cuerpo, ¡venga! Yo prefiero decir cómo estás, porque quisiera poder hablarles a cada uno de ustedes y poder decirles a cada uno, que les agradecemos con todo el corazón que hicieron aquí esta noche. ¿De verdad? Yo no sé... Yo no sé si ustedes creen en la mafia, yo no sé si ustedes creen en todo lo que yo creo, ustedes saben lo que yo creo. Y hay veces mucha gente que se burla de mí por las creencias que tengo como esta. ¿Cómo están? ¿Cómo se puede estar mal en esta vida? ¿Cómo puedes estar triste? ¿Si alguien cree sí? Lo único que yo les quiero decir es que nunca permitan que por nada ni por nadie déjenme creer en ustedes mismos, ¿ok? Crean en lo que quieran, pero crean, crean de verdad. Si tú lo crees es posible. Y yo les prometo que si en algún momento se sienten tristes o están un poquito cabizbajos, todo va a cambiar. ¡Hasta un día! ¡Hasta un día! Y nosotros sentimos que ya no hay más, que ya no hay nada más, que ya no podemos salir adelante y dejamos de creer. ¡Hasta un día! Yo les escribí una cosa. Vean esta imagen. Quiero que por favor vean esta imagen. Esa, desgraciadamente, es nuestra realidad en este momento. Nosotros ahora ya también estamos creando los desastres naturales. Ese niño, sufrió el huracán Katrina. Yo no sé si tenga casa. Yo no sé si en algún momento se haya podido recuperar. Lo que necesito es ayudarnos. Todos somos uno. Yo en algún momento yo quisiera tener una familia. Quisiera tener hijos. No quisiera que viviera en un mundo así. Esto lo he hecho en todos los conciertos, en absolutamente todos los conciertos que hemos dado. Lo he hecho en todas las partes que nos hemos presentado. Quisiera que pelearan las luces de los años. ¿Para qué? No. No. No lo haces. No.